El director de obras, David Frestein Flores, dijo que presentan un desfase en la obra de la avenida 5 de mayo, esto debido a las lluvias. Sin embargo, tienen contemplado terminar esta obra en el mes de septiembre, como se acordó. Mira, se nos ha desfasado, se nos ha desfasado el tiempo. Ha ocurrido que en este tramo, ¿verdad?, que es el tramo más largo que tenemos de lo que se va a ejecutar, tuvimos unos problemas ahí con la lluvia, precisamente debido a eso, ahí es más difícil retirar el agua, más difícil hacer maniobra por la situación de cómo está la calle, ¿no? Pero, si ustedes van ahorita, prácticamente está como al 50% del pavimento. Esta semana, si nos permiten las condiciones de tiempo, tenemos que terminar lo que es ese pavimento para poder iniciar con lo que es el tercer tramo. Esta obra tiene ahorita un avance promedio, tiene un avance promedio del 50%, terminando lo que es el pavimento de este tramo comprendido de Santos de Goyado a Sebastián Ortiz. En cuanto concluyamos esto, nosotros vamos a tener arriba del 65% ya terminado. La tercera etapa de esta obra comprende de la calle Zaragoza a la Glorieta Flor de Piña. Sin embargo, la van a dividir en dos partes, la primera que será de Zaragoza a Riva Palacio y la última etapa de esta obra que será de Riva Palacio a la Glorieta Flor de Piña. La inversión de esta obra de la avenida 5 de Mayo fue de 18 millones de pesos. Es una construcción integral porque estamos hablando de poner nuevo, o de colocar nuevo, o de instalar nuevo, todo lo que son la infraestructura urbana consistente en el agua potable, en el drenaje sanitario y en el drenaje pluvial. Igualmente, lo que es banquetas, guarniciones y el pavimento, al 100% se repondrán. El director pidió la comprensión de la ciudadanía por todo el problema de Tecafico que esto ocasiona. Sin embargo, aseguró que es para dar un mejor servicio a los suxtepecanos. Para Red Informativa, reportó Dora Timoteo.